Son las 5 de la mañana con 46 minutos y ya todo el equipo se ha reunido para llevarle a usted la información en esta mañana. Estamos iniciando semana, iniciando mes y desde ya le queremos desear a usted todo lo mejor. Recuerde que todo arranca desde la mente, desde la actitud que usted tenga y desde aquello que usted declare sobre su día. Así es que desde ya nosotros comprometidos por supuesto por llevarle a usted la noticia. Buenos días a mis queridos compañeros Vicky Castillo y Axel Cardona. ¿Cómo están? Muy bien Pilar, muchísimas gracias y buenos días a usted. Y como dice mi amigo Vinicio Fuentes, con actitud positiva ante todo y cualquier circunstancia que se atraviese en su vida, usted debe mantener esa actitud positiva. Así es que gracias por acompañarnos, tenemos muchas noticias de todo lo que ha ocurrido en la jornada, que por cierto durante todo el fin de semana ha sido una jornada bastante intensa, pues tenemos toda la actualización. Axel, ¿cómo estás? Claro que sí Vicky Pilar, es el protocolo de saludos que ustedes han dado, no me resta más que decirles, iniciamos. Vamos a ver. Vamos a iniciar con el panorama internacional, ya que miles de israelíes ultraortodoxos acudieron al funeral de un líder religioso, desafiando así la cuarentena por el coronavirus. Está iniciando con una temporada bastante fría, pero a decir de los expertos, es que este es el penúltimo de toda la temporada. Vitaflenaco, te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas gel, presenta. De acuerdo con el pronóstico del Incibume, para este lunes 1 de febrero se espera el acercamiento de un nuevo frente frío de características débiles y que podría ser el penúltimo de la temporada que termina en la primera quincena de este mes. Dicho fenómeno natural incrementará la nubosidad, así como la posibilidad de lluvias en el territorio guatemalteco. La semana pasada, el país estuvo bajo los efectos de un sistema de alta presión que ocasionó el descenso de las temperaturas, principalmente durante la noche y la madrugada. Así como también incrementó la velocidad del viento desde el norte, que incrementó entre los 40 y 50 kilómetros por hora al final de la semana, lo cual provocó incidentes en Guatemala y Escuintla. Yo ya no puedo chambear, ya quiero el dolor quitar, dame Vitaflenaco para poder ir a bailar. Toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! ¡Nuevo Vitaflenaco gel en tubito! Medicina para sobar y quitar el dolor en hinchazón, directo en el puntito, a solo 25 quetzales. ¡Compra Vitaflenaco gel en tubito! ¡Compra Vitaflenaco en tu tienda de barrio más cercana! ¡Que le den Vitaflenaco! ¡Presentó! Bueno, y siempre en el tema de las condiciones climáticas, precisamente los efectos de las bajas temperaturas, nos vuelven vulnerables ante las enfermedades respiratorias, y por ello hay que tomar todas las precauciones al respecto. Las infecciones respiratorias agudas tienden a elevarse para estas fechas, por ello se recomienda cuidarse, sobre todo niños y adultos mayores. Yo quisiera, pues, informar a la población de que debemos de tener principal cuidado, como usted bien dijo, con los extremos de la vida, tanto a lo que son los menores de 5 años, como para los mayores de 60 años, que son los extremos de la vida, la tercera edad. Y entonces, porque ellos son los que más resienten este tipo de problemas. Para ello, pues, siempre tenemos que tener diferentes medidas de prevención. Primero, tener conciencia de que no debemos de abrigarlos al extremo de sofocarlos, sino que mantenerlos abrigaditos, evitar corrientes fuertes, pero principalmente contacto con las demás personas. Es mejor evitar el contacto entre personas para evitar la propagación especial de nuestro compañero Carlos Andrino en relación a una persona que pide ayuda en las calles, pero vestido de la muerte, algo que ha llamado mucho la atención. Le cuento más en el siguiente reporte de Carlos Andrino. Queremos compartirle la historia de un personaje particular. Su nombre es José de Morán, un hombre que de miércoles a los domingos sale al asiento histórico para recaudar dinero de una forma particular. Como usted puede apreciar, él se disfraza como un personaje que demuestra a la muerte. En este caso, él lo hace para llamar la atención de guatemaltecos que transitan por esa concurrida 6 avenida, así poder llevar sustentos de aire a su casa. Pero él los comparte parte de su historia. Puede comentarnos, muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es José de Morán, yo me disfrazo de la muerte. Me pongo en la 6 avenida y 6 calle, la zona 1, como lo que se llama estatua viviente. Me pongo en un bote, la gente pasa, se puede tomar fotos con uno. Y pues a ellos nos brindan la ayuda que no me caigan, que ellos deseen, ¿verdad? Para poder traigo de comer a mi casa, con mi papá, ¿verdad? ¿Pero actúmen diferentes de la gente cuando te viene? Hay gente que, la mayoría de la gente le gusta el traje, el personaje, ¿verdad? Hay gente pues que se asusta, hay gente que lo toma mal a veces, pero es poca la gente. A la mayoría de las veces, lo que me da más ternura es que los niños son los que más les llama la atención, ¿verdad? Recuerden a darme la mano, a saludarme, a quien quieren voto, ¿verdad? Una forma diferente de ganarte la vida, José. ¿De cuánto surge esto? Bueno, yo tengo del año pasado, más o menos de 2019, por acá, de estar en la 6ª como estatua viviente, igual que otros compañeros más. Yo, de por sí, antes iba también a las comerciales en el parque de la industria, ¿verdad? Con el traje, pero de estar en la 6ª tengo más o menos del año pasado por acá, que es un modo, pues, que uno puede ganarse el dinero honradamente, sin estar afectando a nadie, ¿verdad? A la gente le gusta y, por lo mismo, pues, la gente lo apoya a uno, ¿verdad? Excelente, una forma distinta de llamar la atención de guatemaltecos para ganarse la vida, como lo comenta, para dar sustento a su hogar, en este caso, vestido como la muerte. El subjunto principal de concentración, donde se mantiene frecuentemente, como indicó el micro de domingo, es la 6ª avenida y 16 calles. En este lugar, pues, acude con esta implementación que se ha colocado, asimismo, con un bote para recibir la recaudación de parte de guatemaltecos. Con la práctica, que realizan muchos en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Bueno, gracias a Carlos Andrino por este reporte. Y vamos ahora con otras noticias, ya que un grupo de aspirantes a bomberos municipales realizan maniobras de rescate como parte de su prueba final. Lo que estamos efectuando nosotros por acá es capacitar al personal o a los aspirantes para que cuando ellos se gradúen y entren en actividad operativa en las estaciones, ellos puedan tener el conocimiento y las destrezas para poder efectuar los rescates en lo que son los pozos o recuperación de algún cuerpo que sea necesario que intervenga la institución. A los señores aspirantes se les está capacitando todo con técnicas ya más avanzadas con lo que son poliplastos y con técnicas cuando no contamos con este tipo de equipo. Para que ellos vean la dificultad que existe a la hora de poder efectuar este tipo de rescates en la actualidad. Tenemos 67 aspirantes en la escuela técnica el día de hoy por cuestiones de bioseguridad y ante la pandemia se dividieron los grupos. El día de hoy domingo tenemos 30 señores aspirantes incluyendo señoritas que están en el entrenamiento el día de hoy. Y el día sábado tuvimos nosotros 37 aspirantes también por cuestiones de pandemia. Ellos están en un proceso de ejercicios antes, durante y después de las prácticas que se realizan. Para que ellos puedan tener las destrezas tanto en fuerzas como en los brazos, piernas, todo tiene un objetivo en esta capacitación. Esto se ha escuchado a nivel internacional en las últimas horas y es que tiene que ver con relación a la pandemia y el traslado de pasajeros de país a país. Pero acá le explico a través de Noticiete que es el pasaporte COVID-19 o certificado de inmunidad. Aunque varios países han propuesto contar con un certificado que permita a las personas inmunizadas viajar sin cuarentenas, la Organización Mundial de la Salud aún no da luz verde a esto. Y es que la pandemia ha traído consigo nuevos significados a conceptos como restricciones, aislamientos o vacunas. Ahora se debate uno de los temas en algunos países que defienden, pues daría movilidad a millones de pasajeros en el mundo que ya han sido vacunados. Recuerde que hay países potencias del mundo que ya han inmunizado en un 5 a 10 por ciento de su población. El pasaporte de inmunidad sería lo siguiente. Sería el pase sin hacer 14 o 15 días de cuarentena en cada país cuando lo establecen los protocolos de cada uno de ellos. En principio el pasaporte de inmunidad o certificado sin riesgo se planteó como un documento que permitiría a las personas viajar o regresar al trabajo asumiendo de estar protegidas contra la reinfección porque certifica que alguien que ya ha sido contagiado del SARS-CoV-2 de esta manera no tendría que cumplir con algunas de las restricciones impuestas por la pandemia. Actualmente con la aparición de la vacuna, algunos países del mundo proponen un pasaporte, en este caso, que certifique que la persona ya ha sido vacunada contra el COVID-19 con el fin de facilitar su movilidad. La Organización Mundial de la Salud dijo el año pasado que estaba trabajando en un certificado de vacunación electrónico. Se trataría de una tarjeta amarilla inteligente o lo que es lo mismo, una versión digital de los folletos de vacunas amarillas que se utilizan en muchos países. ¿Cuáles son las ventajas? Permitiría que los viajeros puedan moverse entre diferentes países mejorando su calidad de vida, libre de contagios por los estados que dependen del turismo. Sería un aliaciente que impulsaría sus economías de aerolíneas. Por supuesto serían uno de sus sectores más beneficiados. ¿Cuáles son las desventajas? Aún no está claro si la persona que se vacuna deja de contagiar a las demás o aún se afirma que la inmunización protege al paciente del desarrollo de la enfermedad, pero no de infectar a otros. Por lo cual esas serían las ventajas. Todo esto está aún en pláticas, en negociaciones, pero por el momento sigue siendo una propuesta para movilizar a millones en el mundo sin tener que hacer cuarentena. Están brindando cobertura a todos los sucesos para que usted esté bien informado. De esta manera estamos llegando al final de esta emisión. Recuerden, nos esperamos a mañana a las 5.45 y hoy a las 13 horas ampliación de la información más destacada. Por supuesto que les deseamos una linda semana y un excelente inicio de mes. Pásenla bien. ¡Gracias!